Bien, tiene una 117 mítica, cuidado Ahí se fue el otro aquí ¿Dónde está la caja DC? ¿Qué? Bueno ¿Te hace falta algo? No, no, ando bien Toma, toma, toma Se paró ahí Ahí viene otro atrás Está ahí, está ahí Se quedó escondido Hay otra gente aquí Pero parece que yo no salgo aquí ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el man? Sí, sí Este tiene una Jack, mírame Venía para donde nosotros, oye Pero esta escopeta no, como que no ¿Cuánta bala tiene? Creo que ocho No, no, siete, siete, siete Hay un franco ¿Será en la torre? No Oh Tienes aeromoto Se va a parar a luthier, mira No pueden ver una caja Mira el snapper en la ventana, míralo ahí, mira No, ya lo veis Me metí Me di con la granada Ahora viene y te mato porque me costó la costadita ¿Está Jack? No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina